The Language Academy es una escuela de inglés situada en Broadbeach, una de las mejores zonas de Gold Coast en el estado de Queensland. Ofrece cursos de inglés modernos diseñados para ayudar a los estudiantes a aprender inglés rápidamente a través de una experiencia de aprendizaje personalizada. Tienen cursos de inglés general en todos los niveles y cursos de preparación de exámenes oficiales de lengua inglesa como el IELTS, el First Certificate y el Advanced de Cambridge. Es una escuela de calidad. Durante la temporada baja intentan mantener un máximo de 8 estudiantes por clase, mientras que durante la temporada alta el número máximo en cada aula es de 10 alumnos. Es una escuela muy multicultural con un mix variado de nacionalidades. Además ofrecen cursos extras en otras lenguas como en español, francés, portugués, italiano, alemán o japonés. En el horario de las mañanas las clases empiezan a las 8 y terminan a la 1 y media de lunes a jueves, mientras que el horario de las tardes empieza a las 5 de la tarde y termina a las 9 y cuarto de la noche de lunes a viernes. Los viernes por las mañanas ofrecen workshops para los estudiantes y otras actividades extras. Si te gusta esta escuela y quieres más información, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin costa adicional para estudiar un curso de inglés en Australia.